Tiene el turno, entonces, nuestro tercer miembro del panel, el doctor Luis Fleischmann. Diez minutos. Cuando me paré de tu asiento, Luis, significa que tus diez minutos. Muchas gracias. Quería primero agradecer a los auspiciadores, a Miami-Dade, a la Interamerican, a la Fundación Demos. Muchas gracias a José Gregorio Tobar por haberme invitado, a Vladimiro. Y ciertamente a Beatriz Rangel por haber recomendado mi nombre para este panel. Quería decir que cuando hablé con Vladimiro, dije, bueno, ¿de qué hablo? ¿Cuánto tiempo tengo? Recién me acabo de enterar que son diez minutos, pero no importa. Vladimiro me dijo, vos no tenés que preparar nada, simplemente escuchá lo que dicen y reaccioná. O sea, y es lo que he hecho en realidad. Entonces, tengo un problema un poquito para entender mi propia letra. Pero voy a, o sea, tanta la presentación de Nicolás como la de Asdrúbal, como la de los panelistas, ha sido realmente excelente. Y ahora, esta es mi reacción. Enfocándonos en América Latina, yo diría que antes de la emergencia de las dictaduras chavistas en Bolivia y en Ecuador, y así podemos llamar también dictaduras, existía una crisis de la democracia previa. Y acá hay algo importante que mencionó Nicolás, que es el tema de los partidos políticos. Los partidos políticos como algo fetichista, algo que busca el interés propio, cuando en realidad el partido político está supuesto a representar. En octubre tuvimos acá algo organizado por Asdrúbal también, ideas, donde una serie de expresidentes hablaron del tema de los partidos políticos. Algunos de ellos fueron parte del problema. Por ejemplo, en Ecuador, Yamil Mujad, Bukaram, creo que Mujad fue el que, perdón, Mujad fue el que estuvo aquí, no Bukaram y no Lucio Gutiérrez, fueron gente que usaron durante la campaña política, se acercaron a los indígenas, les prometieron cosas que después no cumplieron. Lo mismo pasó en otros lugares. Y esto generó una desconfianza en la democracia, y en realidad la caída de los partidos políticos en ciertos países significó también caída de toda la democracia. Ahora, y obviamente también Venezuela, que era un sistema bipartidista, donde mientras había petróleo todo el mundo estaba contento, todo el día es Navidad, pero en el momento que hay una crisis económica, los partidos políticos no pueden sostener esa crisis. Y en realidad es un pacto entre dos partidos corruptos, esa es la verdad de la milanesa, si bien las libertades se mantuvieron y todo, pero obviamente había lo que Correa llamó no sin desdén partidocracia. Ojo, y perdón por citar a Correa, pero a veces los dictadores tienen observaciones correctas. Entonces aquí había una crisis de democracia que en países como Venezuela, Ecuador y Bolivia, esos grupos marginales como los indígenas, en el caso de Brasil, los sin tierra, todos los que tú mencionaste, Azdrúbal, bueno, no hablo de Brasil, hablo principalmente de Ecuador, perdón, de Ecuador, de Venezuela y de Bolivia, y de Bolivia, particularmente Ecuador y de Bolivia, entran apoyando en realidad a un proyecto revolucionario, no a un proyecto democrático. Ahora, hay algo interesante que tú mencionaste, Azdrúbal, que es el hecho que tú dices la globalización destruye al Estado y la gente queda huérfana del Estado. En realidad aquí se habla de removilización de todo un grupo de gente que nunca tuvo al Estado como padre. Eran huérfanos del Estado directamente porque algunos ni siquiera tenían papeles, estaban fuera, eran marginales al sistema del Estado. Y de repente el hecho de que haya habido una expansión de la democracia en América Latina genera expectativas y de repente vemos un montón de grupos que previamente estaban marginalizados entrando dentro de la arena política, por ejemplo, los piqueteros en la Argentina, los sin tierra, todos los movimientos que tú mencionas, y los movimientos indígenas. Y entran apoyando en realidad alternativas no democráticas, porque incluso en países como Brasil y Argentina que la democracia formal se mantuvo. Estos mismos grupos previamente marginales expresaron solamente desdén por la democracia. Incluso intelectuales de izquierda que en su momento celebraron la vuelta de la democracia en la Argentina, de repente abrazaron a Chávez. Los dirigentes del movimiento sin tierra también apoyaron a Chávez, dijeron que tuvieron, inclusive indígenas también, tenían desdén por la democracia, o sea, denigrando a la democracia y enalteciendo la justicia social, o sea, la justicia económica por encima del procedimiento democrático. Ahora, en casos como los países del ALBA, principalmente Venezuela, hay una reacción autoritaria que significa, obviamente, subyugación del poder judicial, subyugación de los medios de comunicación, en realidad es un proyecto totalitario, un proyecto de control total sobre la sociedad con el objeto de perpetuarse en el poder. Y, Azdrúbal, tú mencionaste el tema de las elecciones, que de repente hay elecciones y no dan tiempo para pensar. El ex embajador brasileño, que después se volvió ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, pero fue embajador brasileño acá en Estados Unidos, bajo Lula, cuando yo lo confronté con respecto al apoyo de Brasil a Venezuela, él me dijo, ¿qué querés con el chavismo? ¿Qué tenés? Si no, es bajo el chavismo donde hubo más elecciones que en cualquier otra época. Y aquí es el error. El error es que todas esas elecciones, en realidad, lo que hacen es capitalizar sobre una popularidad temporaria, temporánea, para en realidad legitimizar una perpetuación del poder. Y cuando no funciona más eso, recurren al fraude. Eso es todo. La elección lo que hace es legitimizar el poder, porque hoy el poder no se ejerce solamente a punta de espada, si bien hay mucho de punta de espada, sino que se ejerce a través de las instituciones. Y lo único que legitimiza eso es, mirá, fuimos elegidos. Incluso Cristina Kirchner, cuando ella atacaba a los medios de comunicación, decía, los medios de comunicación no fueron elegidos. Y yo sí, así que los medios de comunicación no tienen derecho a hablar. O sea, hay algo extremadamente imperfecto en la forma como la democracia se desarrolló en América Latina y cómo la democracia todavía es concebida por ciertos grupos, particularmente la izquierda, que en nombre de la justicia social están dispuestos a tirar la democracia por la borda. Aquí lo que... La importancia de la democracia es que la democracia genera lo que se llama el poder del pueblo, el poder de la sociedad civil. Y las leyes que se crean en una democracia son leyes del pueblo. En América Latina la tradición autoritaria que existió generó una desconexión entre el sistema legal y la sociedad civil, porque las leyes eran decretos, eran reglas, no tenían nada que ver con debates que se ejercían dentro de la sociedad civil. En muchos casos. Lo que necesitamos restaurar es justamente la democracia deliberativa. ¿Y qué es la democracia deliberativa? Es la que nosotros también tenemos responsabilidad por ser miembros de la sociedad civil. O sea, no tenemos que hacer... En América Latina hay una tradición donde nosotros votamos y esperamos que el gobierno haga por nosotros. O sea, esperamos algo de un gobierno que incluso cuando el gobierno nos ha defraudado. Es... También depende de nuestra movilización. Y cuando hablo de nuestra movilización no hablo de ir a las calles. No hablo de ir a las calles y hacer manifestaciones y tirar tomates ni nada por el estilo. Hablo de organizarnos y generar un diálogo con la sociedad civil. Para evitar la partidocracia... Perdón, con el sistema político. Para evitar la partidocracia. Para evitar la osificación, la oligarquización de los políticos que hemos elegido. Eso es lo importante. O sea, como dijo Asdrúbal antes. O sea, parte de la racionalidad no es esperar a la próxima elección y pensar las cosas hasta que llegamos al voto. Sino que entre las elecciones tiene que haber un activismo político. Y cuando hablo de activismo político, hablo exactamente de lo que decía Nicolás y también Asdrúbal. Y también el padre Freites. ¿Qué es la política? La política es un medio de resolver o de abordar problemas sociales. O sea, que si nosotros no estamos involucrados en lo que nos concierne a nosotros, no podemos esperar que los políticos lo decidan por nosotros. Eso es fundamental. Yo sé que te paraste. ¿Tengo un par de minutos más o no? ¿Sí? Gracias. En este momento hay cosas buenas que suceden en América Latina. Y una de ellas es, por ejemplo, la corrupción. Para mí, el héroe en América Latina en este momento es Sergio Moro. El juez Sergio Moro. El juez Sergio Moro inicia un juicio de corrupción contra un presidente sumamente popular. Y a propósito, la reacción de Lula fue, me están enjuiciando a mí, están enjuiciando al pueblo. Es la reacción menos democrática que uno puede percibir porque la ley está por encima de las personas. Y Lula dice, no, yo soy el hombre popular, yo represento al pueblo, yo estoy por encima de la ley. O sea, esta lucha contra la corrupción, que se va repitiendo, y yo lamento mucho por PPK y lo que le pasó ayer, pero por otro lado, celebro el hecho de que la corrupción se castigue, que un presidente tenga que renunciar por eso. O sea, yo quería mucho a PPK porque fue el primero que se levantó contra Chávez, pero realmente celebro el hecho de que la corrupción no sea más tolerada en Perú. Y esto, por suerte, se está multiplicando y esto es un buen signo. Espero que continúe. Y este es el último punto que quiero abordar, este es el último punto, te lo prometo. El último punto que yo quiero abordar acá es el problema de lo que está sucediendo en el mundo. Cada vez hay más y más países o líderes que son elegidos a través de la democracia y de una vez que están en democracia, destruyen la democracia. Esto pasa en Rusia, ellos fueron de los primeros con Putin. Pasa en Turquía con Erdogan en este momento. No voy a mencionar América Latina, que obviamente esto está pasando. Y esta mala costumbre se está también transfiriendo aquí, a este país, la actitud de Donald Trump, si bien las instituciones son extremadamente fuertes en Estados Unidos, la actitud de Donald Trump es típica de un autoritario electo. Y esto es algo, esto es un problema seriesísimo. Estados Unidos y Europa tienen que recuperar el liderazgo sobre la democracia y defender el orden liberal. Yo esto lo mencioné en un artículo que escribí hace muy poco. No tenemos un liderazgo mundial que defienda las democracias. Y yo voy a decir una cosa. Si durante la Guerra Fría el problema era entre capitalismo y comunismo, hoy en día hay una guerra fría entre democracia y no democracia. En este momento, países que quieren establecer una no democracia a través de las elecciones, pueden conseguir apoyo con China y con Rusia. Rusia y China van a apoyar siempre a regímenes no democráticos. Y ahora Estados Unidos ha perdido el liderazgo sobre eso. El presidente Donald Trump no entiende eso. Pese a que celebramos el hecho que haya castigado con sanciones a Venezuela y a Irán y a Corea del Norte y todo eso. Pero hoy en día, en mi opinión, es un problema mundial la confrontación entre democracia y autoritarismo, donde los Estados Unidos y Europa tienen que tener el liderazgo y proteger la democracia mundial. Muchas gracias.